UCTV Noticias Este miércoles 23 de octubre fue inaugurada la vigésima primera Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, un evento que celebra la literatura y la cultura en nuestra región. La Feria fue abierta al público por la profesora Yesidivo de Romero, rectora de la UC, junto al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba. Son 40 stands, 40 stands, repito, en donde se exponen todas las camas de todos aquellos que creen como nosotros en la producción intelectual acreditada. Yo insisto, la PILU se ha convertido en una referencia en el país en temas de producciones de la lectura, producciones editoriales, producciones de libros, de bibliografía. Así que esto hay que seguirlo reforzando. Durante la Feria, los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades como charlas, presentaciones de libro y talleres destinados para enriquecer la experiencia literaria. Serán cinco días que han iniciado de la mejor manera, con entusiasmo, con alegría, con calidez, con un público maravilloso que nos acompaña, que comprende el valor que tiene la lectura, los libros para la comunidad. Queremos invitarlos a un evento de entrada completamente gratuita. Estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche con un evento que reúne de todos los intereses para todo público. Los invitamos a visitar la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo y a sumergirse en el maravilloso mundo de la literatura. No se la pierdan.